Hola, Cuaderno de Pitágoras, día 8 de este segundo estado de alarma. Hoy le he llamado al día, ojito con la exponencial, ojito. Porque cuando hablamos de crecimientos y cuando hablamos de cosas que suben mucho, enseguida decimos que algo crece de forma exponencial. Vamos a hablar si estamos en un momento exponencial o no, porque he escuchado declaraciones como aquí a Alfonso Martínez Mañueco, el presidente de Castilla y León, y dice lo siguiente. Por proteger la vida y la salud de las personas. En Castilla y León, en España en general, la pandemia crece de manera exponencial. De forma exponencial. Yo me quiero detener aquí porque exponencial es una función matemática, es la función que tiene igual la velocidad que la aceleración. La derivada no le afecta a una exponencial, tampoco la integral. Por eso hay un chiste que dice las funciones matemáticas entre ellas. Venga, exponencial, intérrate. Y dicen, no, ¿para qué? Si me quedo igual. Un chiste muy bueno, pero sobre todo vamos a hablar si estamos en un momento de crecimiento exponencial o no estamos en ese momento. Para eso os voy a enseñar las curvas de crecimiento a nivel nacional de UCI hospitalizados, en azul, rojo UCI y amarillo. Vemos el número de fallecidos. En todas están medidas los últimos 7 días para ver esa suavidad dentro que aquí no se ve suavidad porque estamos hablando de crecimiento. Si está por encima del 0%, como vemos aquí, sería que están creciendo. Como vemos que sí estamos creciendo ya, este era el punto máximo de hace unas semanas. Aunque aquí la amarilla de muertes estaba creciendo porque siempre tiene un retraso. Aquí vemos cómo bajaba. Pero bueno, aquí veíamos cifras bajando en UCI y en hospitalizados. Y después, todas las tres, a partir del 14 de octubre, todas empezaron a subir. Pero, ¿suben de forma exponencial? Vamos a ver, hemos dicho que la exponencial es algo que crece igual que acelera. Es decir, la velocidad es igual que la aceleración. Quiere decir que si esto, que es la curva de la velocidad, esta es la primera derivada, es el crecimiento, es la velocidad, pues aquí, si fuese exponencial, crecería igual que la aceleración, que también sería exponencial. Es decir, sería una curva así para arriba exponencial. Y vemos que no, que hay subidas y bajadas, subidas y bajadas. Hombre, estamos aumentando porque estamos todos en números positivos, ya he dicho, del 14 de octubre, pero no es exponencial. Ojito, y temamos siempre la exponencial, para hacernos una idea, voy a salir aquí la calculadora de, que soy un híster, calculadora del Windows. Vamos a hacer 2 potencia 30. Quiere decir que vamos a hacer que cada día aumente la cantidad el doble. Cada día se hace el doble de cantidad del anterior. Eso sería una función exponencial en base 2. Cada vez el doble, cada vez el doble. Si un mes entero creciésemos de forma exponencial, es decir, el doble cada día, tendríamos esta cantidad de personas infectadas o hospitalizadas, o la variable que queramos. Pero esto crecería. Tendríamos 1.000 millones de personas. Solamente con 30 días, empezando por una persona, el siguiente 2, el siguiente 4, el siguiente 8, tendríamos 1.000 millones de personas en un crecimiento exponencial de un mes. Así que, amigos, no estamos en crecimiento exponencial. Dejemos de decir esa palabra porque es alarmante y a un matemático le sale un bulto en el cuello. Así que, ojito con la exponencial. Huyamos siempre de esa exponencial y empecemos a hacer que esa función que ahora mismo es más bien, digamos, inestable, que es lo que decimos siempre, que sube y baja, sube y baja, es más un seno. Vamos a ver si llega ya al punto máximo de ese seno o coseno. No me da igual, no soy racista. Y empezamos ya a bajar. Que falta hace que esto supere el 0% y empecemos todos a bajar esta curva. Así que, mucha paciencia, mucha ciencia y aquí seguimos por inducción. N más 1, mañana más o menos color. 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 N más o menos color.